Damos la bienvenida a Arnaldo Adorno, candidato del Movimiento al Socialismo al Consejo Municipal de Santa Cruz. ¿Cómo está Arnaldo? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a todo el pueblo cruceño que nos escucha, a todo lo que es Frecuencia Urbana y un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, ¿cómo está la situación si es que sabe algunos detalles sobre la salud de Mario Cronenbol, el candidato a la gobernación del MAS, que anoche sufrió una lesión en una de las piernas? Bueno, Mario tuvo un pequeño percance, son cosas que está expuesto, pues, un candidato cuando recorre los barrios y va a los actos, tuvo un pequeño, se volvió el tobillo primeramente, posteriormente tuvo un pequeño problemita en la rodilla. Se le está atendiendo, él está bien, está estable, les mando un portazo, le saludó. Se está a la espera de los resultados de las resonancias magnéticas, ¿no?, para ver si han sido el invento en la rodilla, porque el tobillo está bien, un poquito problema nomás en la rodilla, pero yo creo que va a estar en los eventos más tarde y mañana también con nosotros, ya para la tranquilidad del pueblo cruceño. Bueno, sí, esta noche es el cierre de campaña, entiendo. Y hoy en la mañana también hubo otro acto, entiendo que es en el Plan 3000. Tenemos nosotros muchas actividades con los barrios, con los sectores. Hoy a las 7 de la mañana tuvimos un desayuno gremial en el abasto mayorista de gran concurrencia de los del sector gremial, el sector transportista. Estamos yéndonos en Carajana, ahora en este momento, hacia lo que es el Distrito 12, el Distrito 9, los lotes. Ahí vamos a estar también en la pequeña caminata. Posteriormente de ahí vamos a llegar, yo creo que ya al mediodía, lo que va a ser el Plan 3000, el Distrito 8, en lo que es el nuevo mercado, donde nos esperan también otros sectores. Vamos a tener unas reuniones grandes en el mechero con los sectores de la central obrera, los jóvenes, los profesionales y nuestra dirigencia urbana, todo con presencia del presidente del instrumento, Juan Evo Morales, que nos está acompañando y prácticamente es otro gran cierre porque mucha gente lo sigue, ¿no es cierto? Y ya en la noche tenemos planificado una caminata en lo que va a ser a la entrada del Distrito 12, donde vamos a cerrar con un pequeño acto en el cual nos estará acompañando el presidente del Estado Plurinacional, nuestro hermano Lucho Arce. Entonces Evo Morales ya está en Santa Cruz acompañando estos actos? Sí, justamente está acompañándolo, pero yo estaba por ahí y me he salido en un momento en la caravana para poder estar con todos ustedes e informarles lo que estamos haciendo, cuáles son nuestras actividades para seguir viendo todo el malo que sea. ¿Cómo evalúa, Arnaldo, la campaña que ha habido en Santa Cruz del MAS? Por nuestra parte es una evaluación muy positiva, de verdad que han sobrepasado nuestras expectativas, el cariño de la gente, estamos comprometidos para poder nosotros llegar a satisfacer todas las necesidades, que son muchísimas realmente las necesidades de los pueblos, de todo Santa Cruz, de todas las provincias, y también aquí de todo nuestro barrio, también como gobernación, que hemos estado en todos lados, no se nos ha escapado nada, y bueno, vamos a este domingo a hacer historia, este domingo 7 se juega en el futuro de Santa Cruz, el desarrollo y el progreso verdadero para nuestra Santa Cruz va a llegar de la mano a varios, la gobernación y Adriana, la alcaldía. Estamos muy contentos por la campaña que hemos realizado, nos hemos sacrificado mucho, nuestra militancia, nuestros simpatizantes, todo el pueblo cruceño, se ha sacrificado también haciendo conocer nuestra propuesta a otras personas, entonces estamos en una de las victorias de este domingo 7. Usted como candidato al Consejo Municipal, si es elegido concejal, ¿cuál cree que debe ser el principal proyecto que se debe impulsar o ejecutar desde el municipio? Lo principal que nosotros tenemos que velar ahora es por la salud del pueblo cruceño. Nosotros necesitamos que se vacune el 100% de la población cruceña. Ya hemos empezado la vacunación, hemos empezado primeramente con las pruebas que trajo nuestro presidente Lucho, de las cuales se están haciendo las pruebas gratuitas en el camódromo. Ahora lo que necesitamos es la vacunación masiva, que ya también han llegado vacunas para el personal médico y el personal que es más sensible a esta enfermedad, contra este virus. Posteriormente van a llegar más pruebas, lo cual nosotros tenemos que exigir al gobierno central que Santa Cruz sea la prioridad, no solamente por el caso de contagios, sino también por el caso de exceso. Así que la prioridad del pueblo cruceño es estar bien, primeramente en salud, posteriormente tenemos la salud, estamos bien con nuestra familia, y vamos a salir a buscar lo que es la economía, recuperar el motor económico. El primer departamento de Santa Cruz tiene que recuperarse, lo vamos a hacer de las manos de Adriana y Mario en un corto plazo. Hernando, han salido algunas publicaciones sobre el hecho de que Evo Morales se está trasladando de un departamento a otro durante esta campaña en avión, y quién asume ese costo. Esas preguntas que den en el aire, ¿qué puede decirnos usted? Porque entiendo que hoy también llegó Evo Morales al trompillo. Sí, sí, el presidente del instrumento, bueno, no es el presidente del instrumento más grande, sino nosotros tenemos más de millones de inscritos, aparte los infantilizantes, aparte tenemos los mismos empresarios que lo apoyan y lo conocen, entonces sinceramente no hay muchos empresarios en Santa Cruz y en el país que no se hacen problema de llevarlo a Evo Morales a cualquier parte de Santa Cruz, la misma dirigencia, la misma dirigencia se cuota y puede llevar a Evo Morales, que le guste, ¿no? Entonces, él no precisa de mucho gastar dinero en esa movilización, aunque sí también él gasta su peso, pero hay mucho cariño del pueblo. Entonces, lo llevan, ya sea no solamente por vías aéreas, ¿no? Por todas las vías que Evo Morales se han movido, ¿no? También por tierra. Así que es el líder del instrumento, todos los dirigentes lo quieren tener. Fernando, finalmente, gane o no gane Mario Cronenbol en la gobernación, la presencia del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Departamental va a ser importante, ¿cuál va a ser el rol de los asambleístas desde su punto de vista? ¿Va a ser de oposición? ¿Va a ser de empuje hacia los proyectos en Santa Cruz? ¿Cuál rol debería jugar él más? Nosotros con Mario estamos convencidos de que vamos a ganar la gobernación. Y con Adriana, la alcaldía. Porque la gente ya está cansada, la gente ya se dio cuenta que en 20 años que nos han gobernado ellos, lastimosamente Santa Cruz se encuentra abandonada. Santa Cruz se encuentra retrasada en el desarrollo. A Santa Cruz no le fallaron lo que son nosotros los jóvenes, los emprendedores, los transportistas, los gremialistas. A Santa Cruz les han fallado los políticos que nos han gobernado. ¿Cómo puede ser que Santa Cruz, siendo la ciudad número uno de Bolivia, no tenga una obra estrella, un megaproyecto, como lo tiene La Paz, el teleférico de todos los colores, como lo tiene Cochabamba con su tren? Entonces ya basta de postergar Santa Cruz, cambio, y el futuro es Adriana y Mario para que lleguen los megaproyectos, lleguen las inversiones, y por tanto, mejoremos en economía y le llegue el dinero al bolsillo del cruceño y la cruceña, que son las personas que más necesitan de este cambio. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo Adorno, candidato del MAS al Consejo Municipal de Santa Cruz. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Mario está bien y va a estar mejor después del domingo. Adriana está acompañando todo lo que es la caravana. Estamos también mañana con otras actividades. Los invitamos al pueblo a plegarse a este movimiento de cambio y de renovación por el bien de Santa Cruz. Gracias, buenos días. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-840-058. ¡Gracias! ¡Gracias!